La radiografía del suicidio en Navarra, ¿qué datos más relevantes aporta? Yo daba ese dato a esos 56 personas que decidieron acabar con su vida a lo largo del año 2015. Si damos otro dato, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud alerta de que van a aumentar los suicidios en los últimos 60 años. Se ha duplicado el número de suicidios en el mundo. ¿En Navarra cómo estamos en esta situación, en esta materia? En Navarra podemos decir que desde que tenemos registros oficiales y fiables, relativamente fiables, no ha aumentado el suicidio. Desde el año 1999, nuestro registro nos indica que nos mantenemos más o menos estable. En estos tres últimos años sí parece cierta tendencia a la baja, pero no es significativo. En cambio, por ejemplo, en Estados Unidos el suicidio no para de crecer, tanto en hombres como en mujeres, y está siendo un problema. Y en la medida que registramos mejor, tenemos datos más elevados. Se habla más, además, del suicidio, un tema tabú durante muchísimos años. ¿Qué importancia se le está concediendo a las personas que trabajáis en estos entornos al hecho de que los medios de comunicación hablemos, precisamente, de las tasas de suicidio en nuestro entorno más cercano, en España y en el mundo? Pues yo lo considero primordial. Yo creo que los medios de comunicación tienen una labor fundamental si queremos prevenir, si queremos dar un mensaje no estigmatizador, tampoco normalizador, porque normal nunca lo va a ser. Pero los medios de comunicación tienen una labor importante en acercarlo a la población, en hablar de números, en utilizar los medios y las redes sociales también para qué hacer cuando una persona tiene una crisis y suicida, que no se quede solo, que pida ayuda, que busque ayuda en los recursos que los hay y que todo se puede solucionar. Claro, ¿y cuál es el perfil de las personas que deciden acabar con su vida? Hay más hombres, más mujeres, depende de la edad, aumenta el número de suicidios. A veces también se identifica, ¿no? Se habla de enfermedad mental y suicidio y en muchas ocasiones no es correcto. ¿Cómo está la situación? Mira, el perfil del suicidio consumado es tres hombres por cada mujer. Eso en todas las sociedades occidentales, excepto en algunos países orientales, que es un hombre y una mujer. En Navarra también se cumple perfectamente tres hombres por cada mujer fallecida por suicidio. Sin embargo, las mujeres lo intentan más. El perfil del suicidio consumado es un varón de mediana edad, que vive solo, que tiene a veces un trabajo poco cualificado. Y que tengan o no un trastorno mental seguramente es el factor de riesgo mejor conocido. No siempre hay que tener un trastorno mental para hacer un suicidio o intentarlo, pero sí va a ser una variable que vamos a tener siempre en cuenta, porque son las personas más vulnerables. Claro. ¿Cuál es la intervención que planteas también en el ámbito de la salud pública, Adriana? Bueno, la intervención con la que hemos concursado a las bases de este premio es una intervención telefónica que en muchas comunidades ya se está haciendo, no la hemos inventado. Es un seguimiento breve, estructurado, que al alta de la atención en urgencias, la persona va a recibir, si no consiente, seis llamadas telefónicas distribuidas en un año con cierta cadencia. Cada llamada está protocolizada, se registra en historia, y lo que intentamos va a ser que se adhiera al sistema sanitario, evaluar en cada llamada si hay riesgo o no hay riesgo, y evaluar si hay factores psicosociales que pueden estar o crónicos o persistentes o que sean novedosos. Pensemos en los jóvenes, Adriana. ¿Qué decir de los jóvenes? ¿Hay muchas personas que se quitan la vida con corta edad? Pues hay pocas personas que se suicidan con poca edad. El margen de entre 12 y 17 años, o 12 y 20 años, que serían muy impactantes para la sociedad. Nosotros en Navarra los hemos tenido. Cada caso ha sido impactante, tanto para la familia, que queda devastada, para el medio escolar, y muchas veces nos quedamos sin saber la razón fundamental de por qué cada suicidio en una persona joven es una pérdida irreparable, y desde luego tenemos que poner todos nuestros esfuerzos en saber detectarlo. Recordamos también un caso que desde luego estuvo presente en todas las noticias, en todos los informativos la pasada semana, una mujer precisamente que decidió morir, acabar con su vida, suicidarse después de un episodio agobiante de acoso, podríamos decir, por parte de sus compañeros a través de ese vídeo con contenido sexual que podía mermar desde luego su bienestar y que precisamente decide acabar con su vida después de episodios de acoso. ¿Cómo leemos? ¿Qué lectura podemos hacer de esta situación? Bueno, yo creo que tendríamos que hacer dos lecturas. Una, que no hacemos bien cuando reducimos la causa del suicidio a una sola causa. Se suicida porque le hacían bullying o le hacían mobbing o hay un contenido en las redes. Seguramente es esa causa la que precipita la decisión final ya irreparable, pero puede haber muchas otras causas. Y desde los medios de comunicación se insiste mucho en que no hagamos la equiparación de una causa y el efecto es el suicidio. Y la segunda lectura es que, bueno, yo creo que eso es una conducta totalmente penada, ¿no? La difusión de contenidos íntimos a través de las redes solamente con dar un clic uno puede hacer un daño. Y, bueno, yo creo que la investigación ya estará en marcha. De hecho, creo que ya está en marcha y penalizará lo que tenga que penalizar. Pero yo creo que nos tiene que servir un poco a todos para saber hasta qué punto en ningún momento nadie se pone, desde un punto de vista empático, en qué va a ocurrir a esa persona porque tú estás distribuyendo un vídeo que no es tuyo. Adriana, podemos hablar también de la estigmatización del entorno de la persona que se suicida. ¿No? Familiares que además de sufrir la pérdida de un ser querido tienen que soportar determinados prejuicios de la sociedad. ¿Todavía existe esto, verdad? Esto todavía existe, efectivamente. La familia además, como dices, de, bueno, tener que aprender a vivir sin esa persona e intentar entender algo que igual se quedan sin entender, sufre la estigmatización social. Pero muchas veces por desconocimiento. La gente de la sociedad puede señalar a la familia, ¿no? Algo raro tendrá, ¿no? Algo les pasará en esa familia para que esta persona haya hecho un suicidio. Pero también muchas veces por desconocimiento. No se sabe qué decir, cómo actuar, cómo acercarse a las familias. Y todavía ellos dicen que aún es más doloroso el no poderlo compartir con nadie. Por eso el tema de la posvención, que se llama así, a los familiares que quedan, es tan importante. Atención también, y volviendo un poquito a los jóvenes, a los contenidos audiovisuales que pueden seguir muchos jóvenes, bueno, pues precisamente sin ningún filtro donde quizá las conductas suicidas o la muerte se banaliza o se trivializa, se juega con ella, ¿no? Sí, eso ocurre cada dos por tres con las redes sociales y con las páginas que ellos pueden visitar. De todas maneras, desde Google ya se están haciendo acciones que cuando alguien mete la palabra suicidio, o cómo me puedo suicidar, empieza a salir como primera salida el teléfono de la esperanza, por ejemplo. Eso a nivel informático se puede hacer y por ahí tenemos que ir, porque desde luego el mundo de Internet y el mundo digital para los jóvenes, bueno, está ahí y desde luego no lo vamos a poder ya evitar. El mundo va hacia ahí, pero hay que saber utilizar y tenemos que enseñar a nuestros adolescentes, a nuestros hijos, a nuestros escolares, cómo utilizarlo. Claro. ¿Hay alertas o síntomas en los que se pueden fijar de forma determinante los padres, las familias, a la hora de, bueno, pues tener ciertas dudas sobre sus pensamientos, los pensamientos de sus hijos? ¿Hay luces rojas que se podrían tener en cuenta, Adriana? Sí, hay luces rojas. Por ejemplo, la principal, haber hecho un intento de suicidio previo, eso ya nos tiene que poner en aviso, hacer las conductas autolesivas, a veces sin finalidad autolítica, por parte de mucha población adolescente, en gente mayor, por ejemplo, las despedidas, dejar todo el tema de papeleo hecho, síntomas afectivos que de repente mejoran, unas conductas de riesgo, unos abusos de consumos, por ejemplo, pueden ser señales de alerta que nos tienen que sobreavisar. La soledad es uno de los males de nuestra sociedad contemporánea, de esta sociedad en la que vivimos, de alguna manera, vivir acompañados, tener relaciones sociales, establecer amistades de por vida, pueden ayudarnos precisamente a un bienestar emocional que puede evitar, ¿no?, un deseo de morir. Claro, yo creo que el sentirse acompañado, el tener red de apoyo social evita ya de por sí cualquier trastorno mental, cualquier malestar y desde luego es el grandísimo protector para la conducta suicida. De hecho, al alta de urgencias lo importante es que esta persona esté acompañada y que pueda avisar. Gracias.